Compañeras y compañeros constituyentes, a todos los pueblos de Chile que nos escuchan. Soy Bastián, profe de historia, vengo desde Hualpencillo, actual comuna de Hualpen de la región del Bío Bío. Vivo en una población como muchas otras de Chile, con carencias, víctimas de la estigmatización, con consumos en las esquinas, balaceras y prejuicios, pero también con dignidad, esfuerzo y compromiso. Y memoria, memoria histórica. Memoria histórica que a mis vecinos les permitió resistir en los peores años de la dictadura y que hoy lo siguen haciendo. Hace cuatro años levantamos la Coordinadora Territorial Hualpen con el fin de fortalecer la identidad territorial y con ello la organización popular, siendo herramientas fundamentales para enfrentar las problemáticas locales. Gracias a nuestro trabajo colectivo y la validación de los vecinos y vecinas, hoy estamos aquí. El actual proceso constituyente fue fruto de la rebelión popular, donde salimos millones a las calles y el Estado respondió con represión y vulneración de los derechos humanos, dejando como consecuencias a presos y presas políticas a personas con ojos mutilados y muertos. Nuestros objetivos son claros. Queremos una democracia, una democracia radical que nos permita decidir sobre nuestras vidas en todos nuestros territorios. Queremos que la soberanía popular y comunal sea un principio que oriente la distribución del poder político, administrativo y económico. Queremos decir desde nuestras comunidades si un proyecto extractivista se instala o no en nuestros territorios. Queremos decidir cómo vivir. Queremos decidir cómo mantendremos con vida a los humedales, los batros, lenga, chimal, ferrocuán, calabozo y paicaví, riñones del planeta, que aún serpentean y resisten frente a rellenos y basurales. Queremos que ese derecho lo tenga las comunas del Chihuayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Pero no solo ellas, sino todas las comunas y territorios del país. Avanzar hacia una democracia radical implica generar nueva institucionalidad para que los pueblos de Chile decidan. Plebiscitos, iniciativas populares de ley, referéndum, revocatorios de las autoridades, entre otras iniciativas. Estas instituciones de democracia directa serán el único contrapeso real al actual sistema político que vamos a consagrar en el futuro, para que nunca un criminal como Sebastián Piñera pueda gobernar en la forma despótica como lo ha hecho. Pero solo con democracia no se come, compañeros y compañeras. La nueva Constitución tiene que desmantelar las políticas neoliberales, que solo fue posible imponer con sangre y fuego. tiene que hacer posible una vida digna, para lo cual se debe consagrar un robusto catálogo de derechos, especialmente de aquellos derechos sociales que no han sido negados y mercantilizados durante décadas. Salí a las calles el año 2006 como liceano y el año 2011 como estudiante universitario, para defender la educación pública. Y es imperativo consagrar el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad y comunitaria. Sé como profesor que esta es la base para construir cualquier sociedad, libre e igualitaria. Debemos consagrar el derecho a la salud, fortaleciendo la salud primaria, sin dar espacio al lucro de las ISAPRES. Debemos consagrar el derecho a la vivienda y al hábitat. Debemos consagrar el derecho a la seguridad social. Y a pensiones dignas que sean garantizadas a través de un sistema público profundamente solidario y administrado por el Estado, trabajadores y pensionados. Provengo de la clase trabajadora, de empleos precarios y de largas jornadas de trabajo. Debemos consagrar el derecho a la libertad sindical, especialmente el derecho a la negociación colectiva por rama o sector y el derecho a la huelga. Solo con trabajadores y trabajadoras organizadas y organizados y con poder podremos transformar nuestro país. Y también sabemos que los derechos tienen que financiarse, por lo cual la nueva constitución debe consagrar impuestos con capacidad contributiva. Los que tienen más, tienen que pagar más. Sin ilusiones, sin evasiones. Compañeros y compañeras constituyentes, recuerdo un libro de biografía de grandes personajes de la historia que me regaló mi mamá a mis cortos siete años, donde me decía que en este largo camino del saber y querer aprender, luchara siempre por mis sueños e ideales. Y que ojalá algún día me convirtiera en una de esas personas. No sé si algún día lo haré. Pero aquí estoy, luchando por lo que creo justo, por cambiar este país y devolver dignidad y justicia a los pueblos de Chile. Y es urgente y necesario, porque hoy nos encontramos en un contexto de emergencia y crisis climática. Por ello, la nueva constitución debe subordinar el derecho de propiedad a su función social y ambiental. Los derechos de la naturaleza serán un pilar fundamental en la nueva constitución, a través de una sólida institucionalidad de justicia ambiental y una defensoría de los pueblos y la naturaleza. El derecho al agua tiene que ser un derecho humano y un derecho de la naturaleza, reguardando los equilibrios ecosistémicos, poniendo fin a los derechos de uso y aprovechamiento de agua en manos de empresarios que saquean a nuestras comunidades. Apoyaremos a los pueblos y naciones preexistentes para garantizar un Estado plurinacional. Pero sabemos que no puede ser declarativo, sino que con recuperación y restitución de sus territorios ancestrales y la gestión de sus bienes comunes. El Gualmapu no puede seguir militarizado y las forestales no pueden seguir depredando nuestros bosques. Necesitamos que vuelva a fluir libre el Cautín, Pilmaiquén y el Bío Bío. Esta nueva constitución no es el fin de nada. Será el punto de partida para un camino de transformaciones que deberán seguir a través de reformas legislativas y políticas públicas acompañadas con organización social, territorial y popular. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. Nunca han sido gratis para nosotros y sabemos que los derechos no se mendigan, sino que se arrancan de la mano de los poderosos. Estamos dispuestos a ello. Con esta constitución que estamos construyendo desde los territorios, pondremos fin a la herencia de la dictadura y comenzaremos a construir un nuevo Chile, más justo, ecológico, igualitario, plurinacional, donde los pueblos decidan. Salvemos el santuario de Hualpén, no al puente industrial del Bío Bío, única solución, ecoconstitución. ¡Gracias!